Un nuevo hecho de violencia e inseguridad se ha registrado la madrugada de este miércoles en el barrio El Recreo, donde un adulto mayor fue brutalmente agredido por dos sujetos quienes pretendían robarlo. El hecho quedó registrado en Cámara de Seguridad. El adulto mayor, quien se desempeña hace más de dos décadas como celador en el barrio El Recreo, realizaba su respectiva ronda cuando fue abordado por estos dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes al parecer rondaban hace varios minutos por el barrio buscando a su próxima víctima. Desafortunadamente, el señor Alfonso cayó en las manos de estos sujetos, resultando brutalmente golpeado, a pesar de no haber puesto resistencia alguna cuando estos delincuentes pretendían hurtarle sus pertenencias. Como un acto cobarde, ha sido calificado este hecho por algunos ciudadanos barranqueños, quienes exigen a las autoridades hacer más presencia en este sector de la ciudad, donde frecuentemente se registran hechos de inseguridad.